Noche de paz Noche de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Hoy humilde, fiel pastor Por los celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de amor Ven que bello resplandó Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo La luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de amor Noche de amor Noche de amor Noche de amor